El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, se reunió con el personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia para escuchar y atender de primera mano sus problemas, entre las cuales se encuentran la reparación de sus unidades, renovación de equipo de trabajo, el costeo de capacitaciones y revisar una posible basificación de elementos con más de cinco años de antigüedad. Asimismo, Morón Orozco dijo que buscará aumentar a tres o cuatro el número de estaciones de bomberos en la capital michoacana, acciones que emprenderán a partir de los recursos que se logren gestionar para el ejercicio fiscal 2019. Por su parte, el Coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia destacó que solo se encuentran en funciones dos máquinas, una pipa y una camioneta de avanzada, mientras que seis vehículos se encuentran fuera de circulación, de los cuales tres requieren de reparaciones menores para poder operar nuevamente.